Y vamos hasta Yucatán con mi compañero Alejandro Sánchez, que nos dice cómo se encuentra el clima por allá. Alejandro, buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Bien señalabas lo que sucedió en Holbox, esto por el Frente Frío número 32. Esta isla, localizada en el municipio de Lázaro Cárdenas, pues presenta inundaciones de hasta 40 centímetros aproximadamente, porque ya se colapsaron también los sistemas de drenaje. Lo que nos decía el director de Protección Civil es que hay afectaciones en hoteles, en casas, en comercios y el servicio de energía eléctrica colapsó en algunos puntos y en algunos otros. La autoridad, pues, bajó los sistemas de energía para evitar que alguien, pues, sufriera alguna electrocutación. Te comento, Fernanda, que estamos en Puerto Progreso, en Yucatán. Déjame mostrarte cómo quedó el malecón. Este es el malecón internacional. Está totalmente inundado. Y esta agua, Fernanda, no es la lluvia porque fue un frente con muy poca lluvia, sino que es el agua de mar que, pues, avanzó unos 300 metros hacia donde nos encontramos. También aquí las autoridades municipales, las estatales y de la Comisión Federal de Electricidad, pues, bajó todos los switches. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de que alguien se electrocute y para prevenir esto, pues, bajaron todos los switches. Aquí se suspendió por completo el carnaval porque esta agua, según las autoridades, no va a descender en los próximos días o cuando menos en siete días. Seguimos con este panorama, Fernanda. Aquí hay viviendas, aquí hay algunos centros turísticos. Y si te das cuenta, todo esto está totalmente inundado. No podemos ver lo que hay atrás de estas palmeras porque es la duna. Esa duna es la que protege el mar hacia la costa. Está también totalmente inundada. Hay imágenes en redes sociales donde se establece que este chorro de agua del mar, pues, se avanzó hacia las viviendas, hacia este malecón internacional. Esto es lo que ha sucedido, principalmente daños en la costa. El agua avanzó en otros lados, hacia Celestún, hacia Cizal, hacia del lado de Campeche. Mientras que del lado hacia Quintana Roo también hay puntos inundados en algunas dunas, en algunas zonas de playa que el mar avanzó. Las autoridades están previendo esta situación. Y, pues, Protección Civil señala que los vientos continuarán la tarde de este martes. Así que, pide precaución porque los habitantes que están en la primera línea de costa pueden sentir los principales efectos, Fernanda. Pues, muchas gracias, Alejandro. Muy importante la información que nos comparte, sobre todo para las personas que se encuentran allá en Puerto Progreso. Vamos a seguir muy atentos a las indicaciones de las autoridades, sobre todo. Gracias, Alejandro. Buen día. Gracias. 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 Gracias.